En algún momento, cuando no cante más, voy a ser presentadora. Pero obvio. Algo, no sé, algo voy a hacer. Pero estamos acá para practicar. Me voy a colgar de un caño, qué sé yo, no sé. Bueno, no sé. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Bueno, un día muy especial, nos encanta que estés aquí acompañándonos. Gracias. Sí, un día muy especial. Creo que no solo para mí, sino para toda la familia. Él creo que está más nervioso que yo. Ni nos mira, ni nos bailó, se empezó a mirar un poco. Bueno, ¿qué puedo decirte? Y no sé, decime vos, por ejemplo, cómo arrancó esto, cómo se vivió esta ilusión hasta llegar al día de hoy aquí al programa. Arrancó a los 10 años tocando un tecladito en casa, padeando. Después del tecladito pasó al acordeón. Del acordeón se fue a aprender piano, a hacer partitura, a hacer guitarra, a hacer bajo. Y ahora canta, compone y hace... Y ahora ya tiene su propia banda. Ya tiene su propia banda. Así que, bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Y vos como mamá? No, no, no. ¿Babosa? Sí, yo te iba a bosa, pero más a renegar. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque él se cree que las tiene, viste, que los pibes arrancó. No, pasa. Sí, sí. Se las sabe todas. Sí, sí, te dice. Vos que, aparte siempre te dice, no te va drama, está todo bien. Está todo bien. Está todo. Yo creo que va a estar todo bien porque llegó al programa, está feliz y la verdad que mejor que te presente tu madre que tiene muchos años en esto, que ha pisado los escenarios de todo el país, se ha cansado de grabar lindas canciones y además tenemos sorpresas. En un ratito vamos a estar contando una gran sorpresa. Gran, 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 gran. ¿Dónde fentejo mi cumpleaños? ¿Dónde fentejamos el cumpleaños de Dalila? Pero antes vamos a presentarlo a él, que es su momento, se lo merece y llega. Hagámoslo juntas. Nos dos juntas. Sí, por supuesto. El señor Matías Gómez para la gente de Pasión. ¡Vamos! Buenas tardes, Pasión. Buenas tardes, Pasión. Para todo el país, la nueva voz que enamora. Presentando. Déjate de historias que ya sé por dónde vas Quieres complicarme como hiciste la otra vez Déjame a mí soltar con mi soledad Con mis razones, mi soñón Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar Sin ti, bajo un cielo sin estrellas Tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras Ya lloré las nubes negras Que vivían junto a mí Sabrás, Amor Que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos Lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé Se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa Se terminaron vida mía Y sabrás, Amor Pasarán los años y en mi sangre te temer En la rebeldía diferente Que escapó de mí Como mi pasión vencida En tu frialdad de plata En la calle fantasía No me preguntan por ti Sabrás, Amor Que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos Lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé Se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa Se terminaron vida mía Y sabrás Todas las palmitas arriba, todo pasión Lo nuevo para todo el país Sabrás, Amor Que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos Lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé Se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa Se terminaron vida mía Y sabrás, amor Sabrás, amor Desde Argentina hacia el país La nueva voz Matías Gómez Matías Gómez Los aplausos Aplausos bien fuerte Le seguimos presentando en vivo La nueva voz Desde Argentina Hacia todo el país Matías Gómez En vivo Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta Me he hecho otra persona Ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo De curvas perfectas Que me provocan Se la engañan Y hace que me pierda Hay algo en ella Nuevo, diferente Turbio y peligroso Serán sus ojos Los abismos negros Que no tienen fondo Será el perfume Que el andar Desprende De su piel Desea Será mi mente Que no la comprende Pero la desea Dice Hay algo en ella Que me da la vida Que me he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que la hace distinta Y que la prefiera Entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca De mí hoy Todas las cosas van mal Las palmitas arriba a todos Para Santiago Salta y Tucumán Para la gente del sur Matías Gómez Dice Hay algo en ella Que es como un bocado Dulce y delicioso Que apenas pruebas Puedes repetirlo Hicieron prensa de apodo Después se atrapa Que tiene el mismo efecto Que una droga nueva Que te hace daño Te enferma Te mata Pero nunca dejas Hay algo en ella Que me da la vida Que me he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que la hace distinta Y que la prefiera Entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca De mí hoy Todas las cosas van mal Sé que cuando no estás cerca De mí hoy Todas las cosas van mal Los aplausos bien fuerte Para todo Rosario y Santa Fe Los aplausos Bien pero bien fuerte Llegó el día Felicitaciones Podemos hablar acá Así que estás tranquilo Bienvenido Llegó el día Y felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Es todo una alegría Y Se hizo esperar ¿No? Sí Se hizo esperar Sí porque ya Estábamos hace un tiempo Con esto Y bueno Por suerte estamos acá Estamos acá arrancando Ya un nuevo episodio En tu vida Un nuevo capítulo ¿No? Que se abre a partir Del día de hoy Porque ahora ya Salís del ala de mami Para arrancar ahora ¿No? Es algo nuevo Hablábamos recién Con Pablo Con el Rama Que es algo nuevo No es lo mismo Por más que ya Estemos hace un tiempo Trabajando esto Pero bueno Nada Bueno pero está bueno Está bueno Un lindo desafío Para vos también Siempre acompañando A tu mamá Digo ahora que arranque solo Está muy bueno Me parece que está buenísimo De verdad Sí Muchas gracias Y quería mandar saludos Quería aprovechar Para mi familia en Rosario A todos Deben estar todos Baboseándose Besos para todos Allá en Rosario Entonces La hija La hija Para mis hijos Para Lola Para Santi Para Vane Para Delphi Para la familia De Zona Sur Bursaco Y bueno ya está Los saludos terminando Para todos ¿No? Para todos Bueno Lo mejor entonces Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Feliz de estar acá Feliz Y aparte que no Y aparte arranco Ahora te vamos a ver siempre Esperemos Esperemos volver a estar acá Y más seguido Yo creo Yo creo